Música Pues amigos de Coneclas de Televisión, aquí estamos con nuestra amiga Yadira Aguilar Yadira Aguilar, la cual nos va a dar un recorrido por todo esto que es el nuevo spa de Tlacotlapilco Así es, pasen, bienvenidos Gracias, véngase Zona de recepción para recibir al usuario De aquí se da su registro previa cita Posteriormente se ingresa al servicio Se recibe todas sus pertenencias, incluso sube su ropa, su joyería Se guarda en el área de lockers De ahí nosotros le proporcionamos una bata Posteriormente pasa a su terapia de vapor Iniciamos con el área de vapor Esta parte es el paso número uno Le vamos a dar más o menos 10 minutos de vapor ¿Y en este área de vapor? En este área de vapor, posteriormente viene a su ducha De ahí, aquí son 10 minutos, viene su ducha de agua fría para cerrar los poros Posteriormente va hacia el área de hidromasaje Para estar unos 15, de 15 a 20 minutos dependiendo como aguante el usuario Posteriormente a estos 15 minutos se retira Se retira y se va al área de descanso Que es la zona de Camastros Y ahí se toma unos 15 minutos más o menos con una bebida hidratante Para volver a hidratar el cuerpo Nos ayuda principalmente para destensar los músculos Eliminar contracturas El ritual que te acabo de decir es para el previo a la terapia Posteriormente al descanso va a la cabina de masaje Y dependiendo que tratamiento se elija el usuario Es un tratamiento facial, únicamente de la cara Un corporal o envolvente Es una mascarilla en todo el cuerpo O un masaje sueco o ayurveda en todo el cuerpo Y ese le manejan los músculos, se descontractura Un masaje antiestrés Inclusive tenemos masajes terapéuticos Para personas que tienen, han tenido parálisis Han tenido lumbagia asiática Todo ese tipo de tratamientos aquí los vemos Es una cabina para un masaje mínimo de 60 minutos También se puede hacer corporal ¿Por qué? Porque tiene su regadera Se pone la mascarilla y la esfoliación Posteriormente se enjuaga Y regresa a ponerse su crema en todo el cuerpo Este es el área de tratamientos faciales Aquí lo que se hace en un tratamiento facial Se hace una limpieza profunda, esfoliación Viene una mascarilla hidratante Posteriormente una vitamina Y finalizamos con su crema Ok, eso es exclusivamente en la cara Estamos convencidos que la calidad en el servicio Es una garantía aquí en el spa de Tlaco Entonces 100% garantizado que se va a relajar Totalmente, totalmente Es una experiencia relajante Y los invitamos a disfrutarlo Muy bien, pues así es que ya lo saben Tlaco Tapilco ya tiene su nuevo espacio Es que vengan a disfrutarlo Que todo esto es instalaciones de primera Como se podrán dar cuenta Y equipo también de primera Y también tenemos personal altamente calificado Definitivamente somos terapeutas certificados Tenemos ya años de experiencia Y con la garantía de que se les da un buen servicio Muy bien, perfecto Pues muchísimas gracias De nada A sus órdenes Y cuando gusten Invitados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!